Tobi, así de parado, quítate engancha. Keeps the watch. Tobi, tope unas birritas. Tobi, tope unas birritas. Tobi, tope unas birritas. Tobi, tope unas birritas. Y pita más aca. O sea, estoy arreglado, estoy arreglado, estoy arreglado. Me pide que lo pueda atraer, pero después no, porque no voy a poner las aca. ¿Ah, permite? ¿Tiene un potito, ahorita? No, consigue otro. ¡Ah, bien, nunca! Ebu, pide el otro día a Kuntárez. ¿Kuntárez? La birra es una tija. Es como muy suave. Me re gusto, eh. Yo creo que entra en mi top 3. Y no sé cuál es la otra. Otras dos. Cuál es la otra dos. No, pero el top 3. Es una que me va a caravan. Es una chiquita. ¡Voy! 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 Tengo frío, pero si... ...es igual a la bandera. ¡Voy! 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 Y no, no puedes convertir en chaleco. No lo puedes convertir en chaleco. Es una campera inislada. ¡Toto! No lo puedes convertir en chaleco. ¿Y por qué quiero el chaleco? Si tienes frío, pero después no te quiere caer frío... ¡Ah! No. Te pones el chaleco ahora. No, el chaleco es... O sea, tengo el chaleco y la campera. Ah, no es que se les sacan las mangas. Ah, bueno. Eso son. ¡Vale, gay! ¡Vamos, papá! ¡Seguí ahora! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡O ves, papá! ¡Corra, por lo menos! ¡Boco! ¡Encora! 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 ¡Buo! ¡Encora! Y se va a tirar Manitos de manteca Manitos de manteca Pea, Pea Esto es pasando bien ¿Qué? 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 No sé si me decías, por laburo. si igual antes lo veía así ya tipo de otra decía bueno me están esperando y ahora la manita del tipo no da más si, como viste que no venía a comer venía a ganar ¿y ahora? ah no, ahora es el primero que estoy haciendo es el primero que estoy haciendo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no si por pibe si te por pibe ven como son los gran 20 tampoco matarlos porque no quería que se vayan con otro no sé si por no no sé si que son 20 y son 40 yo te saco una foto no saqué todas las fotos el año pasado fue mi primera vez que tenía una éxtasis tremenda que conocía a todos los fives o sea fue uno de el fem casi todos las conocía y a los que me conocía iban a mi codicia y me tenia y se los tiene a ellos, después de los chicos y se los tiene a la cara quedando el bajo de 4'20 cada uno de 4'20 y los guiamos a ver, a ver, a ver pero bueno, pensabas que siempre conozco a una o sea, yo con que conozco a una a una o a uno ya está si lo vas a ver esa noche no, 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 a vos porque te gusta, te gusta nada no, no, si no, es que si no la pasa lluvia por eso porque no es que te la voy a tener que comprar si o si, porque si no, no se por el sistema de laburo si no, porque si no, la pasa como el horto claro a los otros me la compré, me decía no, no yo me voy a cunrar a mierda y no se aposoncalis Fue raro, fue raro. Fantasma. Pero bueno. Corre Diver. Aparte, no fue tan difícil. Meté dos fiestitas de esas por mes y suboté ya. No, pero no son por mes, porque voy a enero, febrero, marzo y no hay. Ya sé, pero podés hacer otros eventos. ¿12? ¿No, si meto 12? Arriba, arriba. Solo café, jugo, jugo. En un mes? En octubre, noviembre. Es un avance. ¿Y diciembre? Perdón, Chivas, yo, perdón. Estoy hecha. Ponele, una por mes, ponele. Estoy hecha. Ahí salió a tres. Una por mes sería en tres, ¿no? No, tonto. Chao. 12 repartidos en esos tres meses como para sustentar como si fuera uno por mes durante un año. Está bien, pero tenés que meter cuatro por mes. Claro. Igual se puede. Igual se puede. Se puede meter a ponerle uno por semana. A mí me da el cuero. Más de una por semana no me da el cuero. Bueno, tendré que hacer concierto. No. Obvio. Obvio. Pero no, no. Igual ni en pedo. O sea, una persona ni en pedo. Haría uno por mes. Igual yo, si tuviese tu cámara, haría una banda de eventos. No sé, casamiento y todo. Es una re diferencia. No me gusta. Sí, bueno. A mí tampoco me gusta grabar, pero hago plata. Entonces, bueno, ya fue. Prefiero hacer algo que me gusta y ganar menos plata. ¿Eh? Prefiero hacer algo que me gusta y ganar menos plata. Por la plata baila el mono, Ruina. ¿Eh? Por la plata baila el mono. Sí, bueno. Sí, bueno. Pará, 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 Lichi. Pará, pará, Lichi. Pará, pará, pará. Todo un cumpleaño que quise me la paso, digamos. ¿Sí valen? Sí. Un casamiento tampoco. Un casamiento no sé, no sé. Con esa, digo. Sí, pero no la paso. Pero como lo que sea, no, no la paso. Yo estoy en un punto. No la paso. Cuando termina y ves tu billetera, decís... No. Es que no lo valo. Fui a un 15 y no lo conocía. Ese sí lo valió. Porque me puso a bailar con los pibes. Pero no podés hacer eso en todo. Claro. Movete, Luca. Pará dos, pará. Pará dos, pará dos, pará dos. Pará dos, pará dos, pará dos, pará dos. Venía derecho donde estaba con nosotros. Es que no hay esto, ¿no? Si. Encino junto y el otro se cruzaba. Me dijo... Eh... No lo valía. Soy re gararrota, pero tampoco soy tan gararrota como para... Para el 15 de julio, más o menos, no es que la conocí a la piada, pero conocí a... Y nada, me puse a ir a bailar con la gente, con los pibes. Los pibes, los sacaba con la cámara en la mano. ¿Entendés? O sea, no lo puedo hacer con cualquiera. Porque no me da tanto la cara, no me da. No me da solta la cara. Púbrele. No, fuera de la cara no me da. ¿Es por qué fue bueno? Sí. Me gustaría hacer una gararrota de lo que soy, pero... Sáquí. ¡Gracias, P. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puesa! 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 ¡Uh! ¡Así se da a casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voto! ¡Arriba! Soy muy mala. Vos lo hacés conmigo. Vos dale a la pelota. Te van ahora. Yo soy perivado. ¡Vamos! No, la chapa. ¡Eh! ¡Eh! No, soy muy mala. Antes sea un poquito mejor. ¡Ando! ¡Ando! Seguro, dale, con los toques, dale Dale con tu, dale con tu ¿Abriste, no? ¿Abriste? ¿Para qué? ¿Vos qué pasa? ¿Seguro, Javi? ¡Vamos, vamos! ¡Qué mala! ¿Aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quítame. Yo también, el trucho. ¿Qué? El trucho es el tipo de auto. ¿El trucho? Sí. No es el trucho trucho. No, el trucho se le dice en una moto trucho. ¿Ah, serio? O sea, la moto que te vas a robar. Se sube el trucho. ¿Qué? 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 Yo pensé, yo al trucho pensé que era tipo... Yo pensé que todo ese tipo de canciones hagan de partes íntimas. ¿Cómo partes íntimas? O cosas sexuales, etc. Comentarios de radio vieja, todas esas canciones. ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Mierda! 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 Pero bueno, eso sí, viste. ¿O no? Te falta decir esa música que escuchás, vos. Yo no sé qué música escuchás, porra acá. Chupón, no tengo ni idea. No, me apreté la tensión. ¿Eh? No, me apreté la tensión. ¿Qué? No, me apreté hasta, alba. Aparte, vos, ¿sabes lo que me gustó? Sí. Pop. O música, porque, no sé... Rock, como por ejemplo... O sea, no el rock nacional, sino más rangy. Sí, sí, de acá. Pisa para acá, pisa para acá. Como... Sí, sabe, sí. No, me acordé el nombre y no lo acuerdo. No. Sí, bueno, la prueba sí, pero no la prueba. Si no, no la prueba. Esa es el Gatti, no es el Gatti. ¡Buena, Tomás! Eh... ¿Yale, García? No. No, no, no. No, 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 no. Lo que sea siempre. ¡Abrite, abrite ahí! Eso. En el medio, vale. ¡Fichio! 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 ¡Fichio, fichio, fichio! ¡Fichio! ¡Buenas turnos! Shakira. ¡Fichio! ¡Hombre! ¡Hombre! La trabucha te perdoja la lluvia a dos horas Lidora Sí, es ese mismo, el que cantó antes ¿Quién es el que van a leer? No es ese porque te lo sabes Placa No me... ¿Quién es el cantante? No me claves Bueno, pero ese no es el de Bajo la lluvia No es ese mismo No En la espalda En el mundo 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 Lejos En el centro De la tierra ¿Espineta? ¿Eh? ¿Espineta? Las raíces Eran Donde estaban Quedaran No ¿Cuál es la canción? Es que me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Calamaro 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 La concha su madre la ven esa piba Me encanta, de verdad Es que me olvido de escucharlo Pero me encanta Me encanta, malo No sé cómo se llama. Ah, este es este caso. Mi tema favorito creo que es de él. Este es este. ¿Qué es el de los viejos? ¿El de los viejos es? No, es el de los viejos. ¿El de los viejos es? Sí, el de los viejos. ¿Ese es? ¿O ese o...? ¡No! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Subilo, subilo un poco, subilo, subilo. No sé, tengo la otra. O sea, si hagas ilusión y... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 en la mesa y tu lado ha regresado y tu lado ha regresado y tu lado ha regresado vas perdiendo el pato y tu lado ha regresado y tu lado ha regresado y tu lado ha regresado borracha hasta la puerta y aquí quiero abierta y aquí quiero abierta tan solo esta ¿qué? ¡ay! 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 ¿te vas a escuchar de todo? no, no así como yo tengo venida a Calamaro a Shakira y a... Skinny y la patilla al abuelo callejeros ya después me han falado del trap 22 30 35 mal ¿Qué le va para atrás? El 10 Uy, Dios Vas a ser pita igual ¿Están así? O sea, ¿no tenés hombre de fideo? No, no tenés hombre de lo que me saque el hambre Tengo hombre que también va a chatarra ¡Epa! 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 ¡Chau, chau! ¡Uno! ¡Chao, chao! ¡Bien, culitos, bien, culitos! ¡Bien, culitos, bien! No, no No, no... No, 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 si Y Dios tambien, digo Hacemos que no hubo papas Conchita Sabes que tipo La hermana de Pablo Tenia un bar En Colonia Y no Cada vez que Que ibamos Que vamos a comer ahi Tiene unas papas Tiene unas papas que no eran conchita Eran como Con una salsa De queso No te explico lo que eran estas propias Y es mas creo que no eran fichas Eran al horno No acuerdo, no acuerdo Porque la salsa de el yo estaba Y no se Y no se Y tenia un sandwich tambien Vegetariano Tipo yo soy re carnívora Y... No, no, es que me gusta mucho la carne Osea Si fuera conmigo No, no, no Ey No No ¡Lucho! 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 No fue nada. Creo que le tiró un planchazo. No lo fue nada. Sí, sí, sí. Pero yo lo que vi, claro, el otro. Fue el otro. Fue el otro. ¡Lucho! 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 ¡Gracias! ¡Bueno Atulo! ¡Solo, desde mi casa! ¡Solo! ¡Solo, salo! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Casate la boca! ¡Casate la boca! No, 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 no. Teo, 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 Teo. Teo, Teo. ¡Vamos! 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 ¡Excelente, Chido! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! Venga, Braque, Smart Merrace! ¡Vamos! ¡Pique se va! ¡Pique se va! ¡Pique se va! ¡Eso! ¡Coge! 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 ¡Sales! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.